o confirmen las que hicieron en el periodo ordinario y por supuesto todo el tiempo necesario para resolver sus procesos internos y determinar sus temas. ¿Y cuánto va a costar nuevamente este proceso? Estamos trabajando con el Instituto Electoral, obviamente toda la parte técnica, que son los que me llevan a cabo. Comentarles, tenemos el promedio de entrega a partidos políticos por el orden de 2.4 millones de pesos, el promedio, que será la parte de prerrogativas para esta elección. Y la otra parte técnica, les digo, pues sí, buena parte de los materiales electorales ya se tienen, ya se tienen, ya se encuentran con ellos y se está buscando precisamente el mecanismo para poder erogar la menor cantidad de posibles. Un gasto innecesario, ¿no? Es un gasto que se tendría que hacer. Nos mandata los tribunales el llevar a cabo esta elección.